Bueno, se están manifestando, como ya lo habíamos adelantado desde el viernes, padres de familia de niños, padres y madres de familia, evidentemente, de niños con cáncer. Se están manifestando después de una larga espera, no de semanas, ni de meses, sino de casi dos años, en que les han prometido que van a reabastecer los medicamentos oncológicos necesarios para llevar a cabo las terapias, los tratamientos, las quimioterapias de los niños. Los niños, semana a semana, les han mentido, les han dicho, la próxima semana no sucede, la próxima semana no sucede, la próxima semana y no sucede. Por eso hoy decidieron manifestarse de nuevo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y antes de que digamos que afectan a terceros, que por qué no se van a otra parte, que por qué un largo etcétera, le voy a mostrar la respuesta. La respuesta del por qué la tienen ellos. Hola, soy de Guadalajara, tengo cáncer de leucemia y no hay quimioterapia. Mi diagnóstico es teratoma mixta de ovario derecho, el hospital que me atiende es el hospital infantil de Chihuahua. Quiero vivir y tengo un tumor en la cabeza, necesito que me ayuden por mi quimio. Tengo diagnóstico de laburinomio, sacoma, embrionario. Tengo un tumor y necesito quimio y me atienden en el hospital infantil de Chihuahua. Pero me atienden con ucemia y necesito que me ayuden con el tratamiento de quimioterapia. A mí hace tres años me diagnosticaron la ucena linfoblástica aguda. Necesitamos quimioterapias para vivir. Me ayudamos para que el milagro se cumpla en Mojaca. Necesitamos de su apoyo para que el milagro ocurra. Ayúdenos a que el milagro ocurra en Mojaca. Y una vez visto esto, a estos niños y a estas niñas, veamos desde esa perspectiva la manifestación de hoy del aeropuerto en el aeropuerto de la Ciudad de México donde están Ramón Ramírez y Carlos Tejeda. Adelante Ramón, buenas tardes. Muchas gracias, Azucena, muy buenas tardes. Es realmente triste ver este tipo de situaciones tan insensibles que, pues si orquestadas por el gobierno federal en el que refieren que son solo 20 las personas que se manifiestan por esta problemática, pues qué nos podemos esperar de aquellas personas que también rayan en insensibilidad y que dicen que están afectando a terceros, que se vayan a quejar a las instancias en donde les van a dar solución. Instancias que han sido visitadas en nueve, once ocasiones y no ha habido respuesta. Lo único que les dicen, hoy es martes, el sábado entregamos el medicamento. Y esto es lo que ha generado, evidentemente, la incertidumbre, la molestia de que les han mentido en tantas ocasiones. A las nueve de la mañana iniciaron con este bloqueo y así arrancaron esta protesta. Están coordinando. Y en estos momentos, imágenes en vivo. Ya falleció, pero yo estoy apoyando aquí a los niñitos que todavía pueden vivir y que tienen el derecho de vivir. Pésimas. Necesitamos un gobierno humano que les cumpla a los niños con sus medicamentos. Son niños con ganas de reír, de jugar, de brincar. Y al doctor Hugo López-Gatell, pues mira, aquí está la muestra de que decía que éramos 20 padres de familia. Hoy en día me acompaña mi esposa, me acompaña mi hijo, venimos directamente del hospital. Porque realmente lo que dijo no tiene nombre. ¿Qué le representa estas declaraciones? Pues realmente se lastima el corazón de las madres, de los padres y en especial de los enfermos que hoy en día no tienen el medicamento. Yo le quisiera decir al señor Hugo López-Gatell que en vez de estar dando tanta conferencia en estos programas, que mejor se ponga a hacer su chamba y que vea realmente la gravedad y que ustedes también son testigos de lo que está pasando no nomás aquí en la ciudad, en varios estados de la república. Nosotros, Azucena, quienes hemos hecho el acompañamiento de estos padres y madres que están padeciendo con esta insuficiencia por medicamentos y tratamientos oncológicos, nos hemos encontrado y hemos acompañado incluso a las familias que han perdido a sus familiares, que han perdido a niños, que se quedaron en la lucha, que ya no pudieron continuar esperando estos medicamentos, que urgen las quimias completas y por supuesto acompañan también el movimiento de aquellos padres que aún tienen la esperanza de poder pues continuar con estos tratamientos. Se ha sumado también a esta exigencia del medicamento la renuncia de Hugo López-Gatell y así lo han referido. ¡Fuera, Gatell! ¡Fuera, Gatell! ¡Fuera, Gatell! ¡Fuera, Gatell! ¡Fuera, Gatell! ¡Que renuncie! ¡Tiene una doble moral! ¡Únicamente tiene el puesto! ¡Es un pájaro, un daldón! ¡Bla, bla, bla! ¡Y nada de hecho! Bueno, pues ya hemos ahondado en lo que dice y se y desdice el señor Gatell que parece que tiene doble personalidad. El domingo dice una cosa, luego escucha al presidente que no lo respalda y cambia con una facilidad y perdóneme, una desvergüenza de discurso que, híjole, o sea, uno no puede decir una cosa hoy y luego otra mañana sin que te dé pena por lo menos y en una cosa tan grave, pues mucha más vergüenza. Calladito mejor y listo, ¿no? Oye, Ramón, una cosa, ¿es intermitente el bloqueo o están permanentemente en la calle, en esta zona del aeropuerto? No, se encuentra permanente. Permanente, ok. Está permanente sobre Capitán Carlos León y aquí no se van a retirar. Incluso se ha escuchado el rumor de que pueden pasar a bloquear el circuito interior, pero pues esto podría o no suceder. Bueno, pues ahí está el señor Ferrer del Insabi, ahí está el señor Gatell de la Subsecretaría de Salud, el señor Alcocer de la Secretaría de Salud. ¿Así? ¿Así les van a hacer caso? Pues si es la forma en que los gobiernos reaccionen por salvar la vida de un niño, de uno, no importan, perdón, lo que suceda con el aeropuerto, pues ni hablar. Yo sé que algunos se sienten lastimados, angustiados, enojados, pero avisaron con mucho tiempo los padres y si están pudiendo llegar, Carlos Tejeda, a la terminal, las personas que van a tomar su vuelo. Así es, Azucena. Nosotros nos encontramos a escasos 100 metros de la puerta 1 de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se trata de circuito Bicentenario, en la incorporación hacia la avenida Capitán Carlos León, en donde hasta este lugar pueden llegar los turistas, por supuesto, quienes van a hacer uso de este aeropuerto. En este sitio ya se ha implementado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con apoyo de 10 camionetas pick-up del agrupamiento de tránsito están ayudando a todas las personas que así lo desean trasladarlas, insisto, a no más de 100 metros a la puerta 1. Se suben a estas unidades y los trasladan hacia ese punto. También se ha sumado tres patrullas de la Guardia Nacional, así como otras dos camionetas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta situación ha generado sin duda molestia en algunos de las personas que llegan hasta este sitio, que han tenido que descender de sus unidades y continuar, algunos de ellos caminando. Pero me sorprendió lo que nos comentaban, nos compartían, una vez que sabían de qué se trataba esto, una vez de que se les decía que el bloqueo se estaba realizando por padres de niños con cáncer que están exigiendo medicamento. La respuesta fue de apoyo. Si me lo permites, Azucena, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron las personas entrevistadas. Dicen que no tienen medicamento los niños. Pues algo muy triste, nosotros también tenemos niños, pero gracias a ellos no tienen cáncer, pero pues sabemos lo que es batallar con niños con cáncer. La gente está muy necesitada y que desgraciadamente a veces no es atendida como debe de ser para poderles remediar esas necesidades tan grandes, y máximo en casos de esa enfermedad tan terrible y tan costosa, y que los padres por sí mismos no pueden afrontar. A todos nos afectó y todos los extranjeros que llegan, pero yo creo que haciendo manifestaciones es como el gobierno va a poner atención y va a hacer caso a los padres. Si lo tienen que hacer para sacar algo bueno, que lo hagan. El cáncer es algo muy feo. Está bien. Ay, qué bueno, qué bueno, Carlos, que la gente empieza a sentir empatía por estos padres. Es una representación de padres, obviamente, porque los papás tienen que estar con los niños en los hospitales, tienen que estar con los niños en las casas. Ayer me decía Omar, a ver, saben lo que se tiene que pasar. Los que han estado en hospitales lo saben. Y la gente que está diciendo otras cosas acá en el WhatsApp me apena por su calidad humana. No me apena por otra cosa, ni me ofende, ni me causa ningún tipo de angustia. Me da tristeza la calidad humana de algunos de los que están escribiendo aquí. Ojalá nunca tengan un hijo con cáncer. Ojalá nunca tengan la necesidad de salir a bloquear una avenida por un medicamento. Ojalá que defender lo indefendible les deje algo. Ojalá que de eso puedan vivir. Porque nosotros lo único que hacemos es exponer un problema muy añejo. Y si un niño se salva y le dedicamos en este noticiero o en cualquier noticiero 15 minutos, media hora, una hora, y un niño logra tener su tratamiento, es suficiente. Es suficiente para nosotros. Me apena muchísimo, me apena muchísimo lo que dicen algunos que seguramente están desde su casa sin ningún tipo de incomodidad, sin ningún tipo, sin ningún enfermo. Nunca han pasado 24 horas sentados en una silla de un hospital cuidando a un paciente. Nunca han pasado una noche afuera de una clínica pública sentados en el pavimento comiendo lo que hay y durmiendo como se puede bajo el frío, bajo la lluvia, bajo el calor. Seguramente hablan desde una comodidad, desde el cero conocimiento. Y ¿sabe qué es peor? Desde la cero empatía. Porque para empatizar con los retirados de la guerra, con los traumas que tienen los soldados que regresaron de Irak, no tenías porque, no tienes necesariamente que ir a la guerra. No, claro. Para entender a un soldado que regresa después de haber visto muerte, destrucción, cuerpos destrozados, no tienes que ir a la guerra para entenderlo. Se llama empatía, empatía. Ajá. Se llama solidaridad, se llama humanismo. Para entender a una madre con un hijo desaparecido, lo que sufre, lo que busca, lo que la desgasta. No necesitas tener un hijo desaparecido, gracias a Dios. Se llama empatía. Y muchos anónimos, ojalá si alguien quiere dar una de estas respuestas que me están poniendo en el WhatsApp al aire, llámeme y lo ponemos al aire y lo discutimos. Anónimo es muy fácil, llámeme y lo ponemos al aire y vamos a discutirlo. De otra manera es nada más cobardía, de parte de quienes ustedes saben lo que están escribiendo. Pero qué bueno que los viajeros se van con tiempo, les avisaron con tiempo, caminan un poquito y qué bueno, pues finalmente muestran el apoyo a los padres y a los niños. Carlos. Efectivamente, Azucena, eso es lo que pudimos rescatar. Y la verdad es que, bien lo dices, la gente cuando se da cuenta, cuando se ponen el zapato del otro, es ahí cuando entiende por qué se llevan a cabo este tipo de luchas y ahí es cuando se solidarizan y cuando dicen sí, yo los apoyo, aun y cuando me está afectando. Finalmente, Azucena, decirte, tenemos afectaciones, asentamientos desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta este punto, superado, la circulación se torna bastante favorable. Esto se ve principalmente al tema de todos los viajeros usuarios que están llegando aquí, se estacionan, bajan su equipaje y finalmente continúan ya sea a pie, insisto, no más de 100 metros o a bordo de cualquiera de estas unidades que vemos en pantalla. Pues muy bien, Carlos. Y hay que pensar, irse con tiempo, está lloviendo además, tomar su tiempo y pensar, yo tengo todo, voy a arrastrar mi maleta, sí. Voy a caminar 100 metros o me voy a tener que subir a la caja de una camioneta. Pero tengo salud, voy de viaje, puedo caminar con mi maleta 100 metros sin problema. ¿Sí me explico? Un poquito para allá y un poquito para acá. No todo siempre puede ser para beneficio de uno mismo. Entonces, bueno, me causa mucha emoción escuchar a los viajeros decir, pues ni hablar, vamos a terminar y vamos a darle. A ver si hay respuesta. Un ratito, regresamos con los dos. Gracias, Ramón Carlos. Tengamos al presidente, gracias, buenas tardes. Y bueno, este tipo de manifestaciones se han dado en varias ciudades de la República Mexicana. En Mérida también están protestando por el desabasto de medicamentos. Padres de niños con cáncer se manifestaron, se hicieron ver en el monumento a la patria. Aclararon que no, que no son golpistas. Una conciencia tan impresionante que le duele mucho. A ella cada vez que se entera que uno de sus amiguitos falleció, mi hija llora. ¿Sabe de la ausencia de medicamentos del desabasto? Sabe de la ausencia porque hubo una vez que tuve que hacer hasta mi queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que gracias a ellos conseguió una de mis terapias. Ah, como un amparo. Sí, sí, sí. Entonces, ella sabe que esto siempre lo hemos hecho, que siempre hemos estado todas las mamás, papás, ¿no? Que vamos votando porque no siempre podemos venir los mismos. La protesta fue frente al hospital para el niño poblano. Denunciaron que además la máquina de radioterapia está averiada desde el mes de febrero. En Veracruz, familiares de enfermos de cáncer marcharon de la torre pediátrica ubicada en la avenida 20 de noviembre hacia el centro histórico en la ciudad de Veracruz. Y también en Guadalajara, Jalisco, los manifestantes aseguraron que no son 20 personas ni son golpistas. Así lo hicieron ver también en aquella ciudad de la República.